Chilo, ¿cómo vas a ir? Mariano, compraste... Si lo hiciste, te dejalo Todavía hay demasiada gente Sí, eso es lo que estoy diciendo Voy a tirar el... el mío Porque tenemos gente cerca del chino Es que mirá que uno está ahí donde está el chino, ¿sabes? Allá está todo el hijo de puta Vente por acá, chino Aquí a la derecha tenemos unos en el agua, ya vieron en el barco ¿Qué? Estos hijos de puta no están muy lejos Sí, ahí están... están en el agua mucho Estos venían en el agua, estos venían en el agua, cuidado Estos venían en el agua, cuidado Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate Ahí hay uno, en marca celeste todavía hay uno Y los de arriba... Arriba ya hay como cinco equipos Bueno, pero es que vamos Vamos... al de marca celeste, muchachos Es de puta, está azul Seguramente su cuate está goceado Ahí viene pegado, güey ¿Qué viene? Me dejaron ni salir, es de puta ¿Dónde, chino? Se venía cayendo Se venía cayendo ¿Ya te eran el kill, Mariano? No Se revivió Aquí está abajo, aquí está abajo Va para la izquierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, 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 no ¿De qué? Un pic de, chicos Vamos a sacar Hey, me tengo ¡Vale! ¡En Eminentes! Se vayamos a la izquierda Nosotros vamos a sacar Chino, si estás al lado, estás 6,000 El de 7,500, Chino, ahí vas a comprar un UAB o un Precision o algo Atrás, ahí va Hay que adelantarse, cuidado, ahí está mi zona La dimos derecha Ahí están en la montaña Qué gracia, hijo de puta Aquí tengo dos conmigo Están en la montaña Seguirá los naves Están estoneados los dos Aquí conmigo No, no, no No, no, no Ok, había dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está De arriba conmigo, muchos ¿Ya? Toquenlo, toquenlo Estoy aquí ¿Ustedes quién son? Dale. Necesito redes, Luis. Porque si no, no voy a salir. Voy a estar sacando a todos lados. Corre, corre, corre. Entro para el izquierdo, entro para el izquierdo. Entro a la izquierda, entro a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Cada uno nada más, cada uno nada más. Me quito. Cada uno nada más, cada uno nada más. No voy a esperar a la derecha. No, no voy a esperar a la derecha, Luis. Entro hacia abajo. Entro a la derecha. Interesante. Entro a la derecha. Entro a la derecha. Entro a la derecha. ¡Estoy la cara! ¡Suscríbete al canal! Pensé yo que no te wowos